¿Qué tal? Muy buenas tardes, vengo a dar un anuncio muy 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 importante, un anuncio relacionado con cerveza. Mi nombre es Jaime Andreu, soy de la Asociación Cervecera de la República Mexicana, represento, estamos juntos varios cerveceros artesanales y venimos a invitarlos a un evento que busca ser comunidad con el mundo gastronómico. El evento es Cerveza México, del 2 al 7 de septiembre de este año, en el World Trade Center Ciudad de México. No les quito mucho tiempo, nada más les doy la página de internet, el Twitter, el Facebook y los invito, sé que varios de ustedes allá arriba están cocinando cerveza para inscribir a la competencia, les invito a que hagan sus mejores recetas y que participen y que hagamos comunidad gastrónomos y cerveceros. Muchísimas gracias y buena tarde.